Es lo que te truque chencha, y vamos a ver Y se viene, se viene el desobediente, chéquelo la saborita La primera jugada, hoy la tercia de ganaderías, vamos a ver quién puede más La inteligencia astucia del hombre, con la fuerza descomunal de la bestia Y vamos a ver chaparrito, hay que echarle ganas muchacho Entre galma y corazón en el ruedo, y dice La primera, la primera jugada, rancho el máximo, se llama cara de pingüe el ejemplar Oye el audio que trabajamos, sonido super jazz, y vamos a ver el desobediente Y dice, y dice, y dice, vamos a ver qué pasa el muchacho buscando la cobertura Buscando la forma ideona para dejarle caer esa pierna pesada Y esas escuelas de acero, y dice Desobediente, caráctico, fuerte, 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 verdad Ahí está el desobediente, bien sentado, bien vacisado Eca, de maldita, la venta matona Vaya, vaya, corraza, limpiecito Este corazo, cara de pingüe, sí señor Luego suerte para los honrados, sí señor, vaya, vaya El muchacho está buscando la manera ideal Y dice, prepara, prepara y apunta Prepara y apunta, prepara y apunta Dispara, pisele, furta, 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 furta Ahí está el desobediente, el desobediente, el desobediente, el desobediente Y en la primera oportunidad que le presten, hay que darle a furro, sí señor Hoy 2 de febrero, 2019, Barrio Buenos Aires Yucuquimido Campo, la tercia de ganaderías Y vamos a ver, allá saludando a los amigos de selección tesoteca El día de mañana se presentan contra los magníficos de la Mextec Y vamos a ver chorrito, apunta, aperta, aperta Ahí está Cerrillo, bien sentado El Junior, Cerrillo, el Junior, le está reparando Una mano apretando el aso La otra en el aire, luciendo la agencia del jinete Y ahí está, mermando el reparo Y le intenta sacar la segunda, sáquale la segunda, Cerrillo Y ahí está la segunda salida Y dice, 5, 4, 3, 2, 1 Esta punta será por buena Vaya, Torazo, Junior, siente el rigor de la pierna en este Cerrillo Épele, épele Échenle una manita, ahí estuvo la jugada, raza bonita Ahí estuvo la jugada, ¿y dónde está el aplauso? Échenle el bonito aplauso Para su riquito y este Torazo, rancho en la muerte ¡Aplausos! ¡Lápale! ¡Sarrubé, no sarrubé, bueno viejo! ¡Aquí departmento! ¡Aquí está en la pierna, muchacho! Ahí está el muchacho, veniendo a caer a la cabeza ¡Cetiquín, cetiquín! ¡Veo, vaya al prazo, ven hecho la sombra! En cuanto el cabezal está caído ¡Está bien puesto! ¡La monta será por buena! ¡Vaya jugada espectacular! ¡Los amigos de Junior, que de Jares! ¡Vaya bandido de amores! ¡Va a hacer la bajada! ¿Y dónde está el aplauso? ¿Y dónde está el aplauso? ¡Fa, chico, el cerebro, se reza la mitad! a este muchacho bandido de amores y a este parazo que encha la cena a los amigos que tienen que ir con el juárez y señor toda esta bala de plata vamos a ver vamos a ver es un toro profesional es jinete jinete que se la sabe de todas todas hay que echarle el palpillo largo que ha torcido mi mago vamos a verlo dice y dice y dice será el mago será el bala de plata rancho el máximo y la palomilla es buena esa griega y vamos a ser mayores y aprovechar la primera partida de la primera partida el muchacho y al ejemplar se nos termina de cazón vamos a ver el ejemplar se encuentra un poco inquieta usted sabe cómo usted decide cuánto este toro es espectacular bala de plata la gente que nos acompaña mil gracias por supuesto con su presencia galerando esta bonita plaza de toros 2 de enero 2019 barrio buenos aires y con químite ocampo y así mi mago vamos a verlo vamos a verlo y vamos a ver maguito vamos a ver el mago o el bala de plata la quinta jugada de 10 toros de compromiso hoy los hermanos granados ramírez rancho la muerte los hermanos lima cruz rancho el máximo y el señor rocente lima rancho para john juan lópez y su rancho la sombra palomillas por las agarridas va a ser maguito ese porta 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 ay 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 épale 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 de modos de modos muchachos lástima lástima verdad adiós filmes ya me gusta que sigan siendo obedientes a ver tú quítate los zapatos acomódamelos aquí como lo acomodas en tu casa los dos como llegas a tu casa como los acomodas ay échale el aplauso chica pasa a tu lugar no y déjalos para tu lugar este si es subeducado obediente y ordenado a ver tú gordito eres ordenado a ver échale a ver a ver a ver si es ordenado vamos si es educado ordenado chingón el gordo no hay piedra que les apeste las patas a ver gordo como eso chica échale el aplauso tú de qué lado a ver tú de moda échale eso el que sigue el que sigue de moda el que sigue eso aquí acomodito bien bonito bien bonito no quiero que se acomode eso eso el que sigue lo que sigue tú también eso ese güey trae botines y este es vaquero eso sigue el que sigue el que sigue el que sigue rápido 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 los que siguen los que siguen pero sin aventarlos acomodados acomodados eso eso chinga qué bonito míralo qué bonito los niños mira qué chingones este güey tal revés pendejo vamos a ver vamos a ver quién falta quién falta ayúdenle chiquirín ayúdenle Batman ay pinche Batman verro de Dios vamos a ver eso 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 chingado eso eso comándalo comándalo aguas el toro el toro pendejos aguas no 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 todo el que no sale todo el que no sale aguantame tardito aguantame tardito sácaselo gordito ayúdenle qué chingordo no manches eso mira ese no trae calcetines ay pego ya pego dépego déselos acomódame los hijos mira mira el papá ven hijo ven hijo quién soy yo papá quién soy yo papá dame un abrazo un abrazo la sangre llama a ver levanten la mano quién es hijo del niño quién es la mamá del niño levanten la mano quién es tu mamá hijo quién es tu mamá dónde está tu mamá levanten la mano quién es la mamá del niño a ver señora a ver a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo de usted a ver a ver a ver su cara no estás bien fea bueno bueno pues a lo mejor andaba yo borracho vamos a ver venganse para acá niños todos los niños somedientes ah pero sacan al toro güey hay que sacar al toro venga déjala ahí abre la puerta nomás no creo que se salga el toro espérame también amarrado con el chato sí eso pues eso ahí está de su ladito venganse para acá todos todos venganse para acá 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 venganse acá métanse acá atrás del cajón aquí métanse atrás del cajón corre 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 córrele córrele amárralo bien chato por ahí meten otro brazo en el cuerno hijo hasta adentro métanse adentro eso corta ayuda tiene que arregir no se asomen no se asomen bájense no se asomen no se asomen bájense no se asomen no se asomen bájense consten que el que se asome queda descalificado güey no se asomen hay quienes ahí paraditos gordo chequen que no se asomen chequenlos ahí señores un aplauso a los niños son bien acomodaditos agárralo bien eso un aplauso para mi ganadero chamella chica ahí va vamos a ver los niños de juegos está bien todo bien ahorita metatito esperame metatito estoy trabajando esperame metatito ahorita al ratito ay chava ay chava contigo no me vengas trabajar a gusto a ver guardias por ahí los de seguridad donde están los de seguridad mayordomía donde se encuentran de ese lado por favor llévense a la de cámara no sean malitos sale vale ahorita aguantame un ratito esperame un ratito estos niños se juegan así chingones señores vamos a ver qué chingón qué juego tan chingón de ese ratito vamos a ver de ese lado señoras y señores vamos a ver quién de sus hijos es más chingón güey sale vale vale vamos a ver único ayúdenle a sus hijos ayúdenle vale vale vamos a ver aquí no ese día estaba yo trabajando y agarra el toro se mete un niño agarra el toro llega la garra por atrás de la camisa lo avienta la chingada 10 metros cae el niño bien muerto llega la señora y me dice no payaso no payaso yo no sé cómo le hagas a mí me respondes a mi hijo o me hagas un igualme así así se ponga el chingón consigo porque no trabajo de tiempo extra ¿sí? vale vale público le puede ayudar un hijo de ese ladito una dos tres póngase el que se ponga el par de zapatos de bolada ese ese es el ganador ayúdenle 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 público ayúdenle 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 que está bien puesto que está bien puesto ayúdenle público corre a uno rápido a ver tenemos el gordito corre bien puestos bien puestos bien puestos bien puestos no no tenemos un ganador a ver dos ganadores ¿quién otro de tres ganadores? ¿quién otro? ¿quién otro? ¿quién otro? ¿quién otro? Cuatro, cuatro. Quiero otro, ayúdenle, ayúdenle. 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 Aquí está uno extravado. ¿Dónde están, güey? Falta uno de los zapatos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, güey. Ponte la aguas. Aguas, 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 aguas. Ayúdenle, chiquilín, ayúdenle, chiquilín. Están bebés, hijo. Ayúdenle, ayúdenle todos. Ayúdenle ahí, ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle ¿Qué llamas? Ervin Ervin Giovanni Giovanni, ¿cómo? Ervin 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 Pinche nombre, me llegó Ervin Giovanni En este momento lo declaro Amigos por siempre, güey Agárrense de la mano Vamos a dar vueltas, 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 vueltas Cuando yo les diga parejas de tres, hacemos parejas de tres Parejas de cuatro, de cuatro, de cinco, de cinco Depende de las parejas que yo les vaya diciendo Sale, vale Vamos a ver ese ladito Vamos a ver Vamos a ver, suéltense Suéltense, suéltense Y vamos a ver Manos en la nuca Pompas al aire Pompas al aire Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas Y más vueltas, y más vueltas, y más vueltas Parejas de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro Parejas de cuatro, de cuatro, de cuatro ¡Sáquenlo a uno, ¡sáquenlo a uno! ¡Pasa a tu lugar! ¡Échale el aplauso de ese lado! ¡Firme ya! ¡Manos en el nuca! ¡Pompas al aire! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pareja de a tres, de a tres, de a tres! ¡Pareja de a tres! ¡Pareja de a tres! ¡Pareja de a tres! ¡Pareja de a tres! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Firme ya! ¡Manos en el nuca! ¡Pompas al aire! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta! ¡Pareja de a seis, de a seis, de a seis, de a seis, de a seis! ¡Pareja de a seis! ¡Pareja de a seis, de a seis, de a seis! cuéntense, güey, saquen al que sobra, cuéntense, saquen al que sobra, cuéntense, cuántos son, ay no sean pendejos, firmes ya, vamos en la nuca, pompas al aire y a la vuelta, 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 de a diez, de a diez, de a diez, de a diez, métete hijo, métete, de a diez, cuántos son, cuántos son, cuántos son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, a ver, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sobra todo chaparrito, pasa tu lugar, eso, firme ya, manos en el nuca, un paso al aire, y a la vuelta, 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 a la vuelta ¡Párate rápido, de a cuatro! ¡De a cuatro! ¡De a cuatro! ¡De a cuatro! ¡Vengase para acá los tres! ¡Vengase para acá! ¡Vengame tantito! ¡A ver, vente para acá tú, el más grande, Gordo! ¡Gordito, vente para acá! ¡Ven Gordo, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Si quieren que te siga participando, fuerte el aplauso! ¡Si quieren que es, fuerte el aplauso! ¡Tu familia te quiere! ¡Ven para acá, Ch apparita tú! ¡Ven para acá! ¡A ver tú, vente para acá! Si quieren que este siga participando Fuerte el aplauso Si quieren que este fuerte aplauso Pasa a tu lugar Salve, vale Vente por acá, ahora sí, firme ya Blanco, izquierdo Más en la nuca Pompas al aire, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Pareja de a cuatro Rápido de a cuatro Eso, de a cuatro De a cuatro Pasa a tu lugar, de ese lado Firme ya Manos en la nuca, pompas al aire Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta De a tres, de a tres De a tres, de a tres De a tres, sale uno, sobra uno Saquen a uno, wey Ay, no sean culeros Vente por acá, negro Por gandalla, wey Si quieren que este siga participando Fuerte el aplauso Este fuerte aplauso Ay, bueno, pasa a tu lugar Tú también pasa a tu lugar, chaparrito Eso, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene tres, seis Con seis, armamos una copita Sale, vale A ver, tú, agárrate con el mal de rojo Tú, agárrate con este de gordito Y tú con el Y de frente Mírense de frente Vente para acá, copita Aquí Aquí así Así De frente A ver, tú, aquí así De frente Y tú, aquí así de frente De frente Póngase chingones A ver, ¿cuál pareja es más chingona, eh? Vamos a ver Cuando yo le diga cabeza Van a agarrar la cabeza de su compañera A ver, cabeza Las dos manos Las dos manos Las dos manos Tú, chiquilín Agárrate la cabeza, wey Eso, wey Así, así Cuando le diga nuca La nuca La nuca, la nuca La nuca Agárrensela Eso Póngase chingones Firmes ya Ombligo Las dos manos Las dos manos Las dos manos Eso Si se llama chingón Ese va a ganar, eh Es la otra, wey Agárrate Orejas Eso Vamos gordita Vamos porque tapa la cámara Nariz Las dos manos Las dos manos Las dos manos Ojos Póngase chingones Porque cuando yo le diga televisión La televisión son las nalgas, eh Póngase chingones Hombros Hombros Eso Rodillas Eso Se le ve el pichi Mencionario O sea, eso Vemos, vemos Cintura 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 Televisión Televisión Agárrensela Televisión Más televisión Más televisión Más, más, más Hombros Hombros Ahí le va, ahí le va Pitilín Pitilín Échenle el aplauso De ese lado Vamos a ver De ese ladito Hacemos Terminamos con esto Amigos Consigamos un sombrero Rápido Un sombrero Un sombrero Un sombrero Consigamos un sombrero De ese lado Tres Tramos un tono Con la mentalidad Casi humana De ese ladito Desde el rancho El máximo Con ustedes Párense para allá Párense para allá tantito Primero presenta a mi palomilla Ey, tu sombrero Güey Tu sombrero Ah El tuyo No, porque yo tengo caspa Güey A ver tú Eso Mira, güey Este güey Lo he visto en los taxis Güey Agüe, güey Este es San Martín De porres A mí Está de ese lado Ábreme las puertas Por ahí, copita De ese lado Voy a presentarles A una palomilla Una palomilla Sensacional Mi banda Mi banda Los chirimiquis Los chirimiquis Échenme Son de la rabia Carnal Échenme la rabia ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Señoras y señores Desde Costa Unión Americana Una palomilla Que han recorrido Parte de México en Estados Unidos, es la palomilla sensacional de saludo del momento, la auténtica agenda marcando territorio, con ustedes, la auténtica, la no, la no, la no, la no me se va a agarrar, es la no me se va a agarrar, desde el labito, desde, desde el Yucukini del campo, es la auténtica, la no me se va a agarrar, es la auténtica, la no me se va a agarrar, la auténtica, la no me se va a agarrar, la auténtica, la no me se va a agarrar, bebe, espérate, que pelo, ya venga. ¿Por qué corren, güeyes? Véngase para acá, eso, vamos a pararnos aquí de ese lado, mi primer jinete, mi segundo jinete eres tú, párate ahí, mi tercer jinete eres tú, así como van, así, 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 tú eres mi último jinete, ¿sabes? Ponte chingón, ¿de qué parte vienes? Japón. ¡Así, madre! No, este güey viene de Japón, no, y si, sus ojitos negros se le ven, mirá, rasgaditos, 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 salen, ahora voy a presentarles a un toro, un toro con la mentalidad que suena, desde Rachel Máximo, Molino Ojoapan del Oaxaca, con ustedes, el Tinacón. ¡Es el Tinacón de ese ladito! ¡Es el Tinacón de ese ladito! ¡Eso, pinche toro camina como si estuviera bien mamado! ¡Eso, ahí está de ese ladito, eso! Deja, yo como ganadero debo chicar mi toro, a ver si está bien. ¡Es el culote! ¡Vamos a ver de ese lado! Voy a presentarles a un jinete, el primer jinete de la tarde, los demás, agáquense, agáquense, duérmense, digo. Está en la cámara, producciones, ¿qué, carnal? Producciones Santos. ¿Puedo mandar un saludo? ¡Eso! ¡Quiero mandar un saludote! De Producciones Santos, saludotes para mi abuelita que se encuentre en la cárcel. ¡Ay, de qué lado, güey! Producciones Santos, de este lado, puro espectáculo máximo, de ese lado, Rancho el Máximo, con mi compa chato. ¡Ay, de cuenta de ese ladito! ¡Sí, señores! Vamos a ver, compa, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre de pila? Erick. Erick, compa, Erick. ¿Un hombre de jinete que te gustaría llamarte? Niño de San Miguel. ¡El niño de San Miguel, chica! ¡Échale un aplauso, señores! ¡Este es el niño de San Miguel, mi banda! ¡Vamos con ustedes primero, después con esta! ¡Vale, mi banda! Mi niño, vas a hacer lo mismo que hace un jinete. Vas a llegar, te vas a hincar, te vas a presionar, vas a pitar tu cruz, y le vas a dedicar la moda al público. ¡Salvale! ¡Mi jinete, el niño de San Miguel, mi banda! ¡Suéltala! ¡Es el niño de San Miguel, señoras y señores! ¡Es el niño! ¡Es el niño de San Miguel, está acá! ¡Es el niño de San Miguel, está acá! ¡Es el niño de San Miguel, está acá! ¡Eso! ¡Cuando el niño diga fuerte, damos fuerte y dice... ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Tiracón! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Un aplauso al pinche de una conchina, ya no vean los duros sino los tupidos, vamos a ver, segundo jinete, este es más chingón, tu nombre de pila cuál es? Carlos, ¿cuál nombre te gustaría llamarte de jinete? Pequeño guerrero, pequeño hermano de niño de San Miguel de la Compa, este es el pequeño guerrero de San Miguel Aztatla, así es que mi compa pequeño guerrero, íncate, persíbete, mi manda, Sebastián, échale, eso, esto es el pequeño guerrero, es el pequeño guerrero de San Miguel Aztatla, eso, mira, mira. Vamos a ver, puerta, 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 tinacón, 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 ya no lo ves, tinacón, 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 échale, tinacón, échale, tinacón, échale, tinacón, échale, tinacón. ¡Echale, tirado! ¡Ahí está! ¡Pequeño, gorrero! ¡Pequeño, gorrero! ¡Se va! ¡Se va! ¡Échale! 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 ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡Échale el aplauso! ¡Eso! Tercer jinete de la tarde, vente para acá. ¿Cómo te llamas, amigo? Lisandro. Lisandro, ¿un nombre de jinete que te gustaría llamarte? Poca madre. ¡Eso! ¡Este es el poca madre, señores, señores! ¡Mi banda, suéltala! ¡Échale el poca madre! ¡Fuerta! ¡Este es el poca madre! ¡Este es el poca madre! ¡Este es el poca madre, señores! ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Quítanelo! 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 ¡Quítanelo, poca madre! ¿Cómo te llamas? Yael. Yael. ¿Cuál es tu nombre de pila? Duracel. Este pendejo. ¿Nombre de pila? Duracel. ¿Cuál es tu nombre, güey? ¿Cómo te llamo? ¿No sabes cómo te llamas? Yael. ¡Ah, Yael! ¿Cómo te gustaría llamarte de jinete? Un hombre chingón para que la gente vea que eres chingón. Un hombre de jinete. ¿Cómo te gustaría llamarte? Camote. Camote. Este es el camote, señores, señores. Espérame, 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 espérame. ¿El camote de quién? De mi mamá. Con ustedes, el camote de su mamá. A ver, levante la mano a la mamá de su papo. ¿Quién es tu mamá, Karen? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está? Levante la mano. A ver, señora. Ah, es la misma que me eché hace dos años. Señora. Mire. Agita su camote. Señora. Oiga, señora. ¿Cómo se llama usted? Se está muriendo de la risa. ¿Cómo se llama? ¿Le hablo, señorito? Señor. Es show, es show, es show. Señor. Ey. Guillermina, te estoy hablando. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amiga? Mira, a la señora todos se le dan risa. Salvele. Este es el camote de la señora, señores, señores. Vamos a ver mi camote. Persines, ínquese. Cuando el camote diga puerta, le damos puerta. Y dice... Compa, ausente. Vengase para acá, ausente. Se va, se va, se va. ¡Ausente! ¡Ausente! Mi pinche Tinacón ya no aguanta, güey, la neta. A ver, Tinacón. No, sí repara, chingón, esa madre. Ausente, hágame el paro. Vengase para acá, chiquitín. ¿Qué? ¿Y yo qué soy tu papá o qué pedo? Pídesela a los reyes magos, hijo. Ahí está, búscala por ahí del montón. Ahí debes encontrarla. Vente para acá, chaperrito. ¿Quieres montar, vente? ¿Quieres montar? No. ¿Cómo te llamas? Edwin. Edwin. ¿Cuántos años tienes? Uno. Un año. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. Edwin, cuatro años. Edwin. ¿Soltero, viudo, casado o divorciado? Cachado. ¡Viva! Mi copa Edwin. Cuatro años, casado. Edwin. ¿Cuántos hijos? Diez. ¡Ah, su madre! Copa Edwin, casado. Diez hijos. Edwin. ¿Sexo? Yardo. ¡Ah! Le pregunto si masculino o femenino. Diario. Compita. Tinacón, me lo echo. ¿Ya se cansó usted? Échame, me lo echo. Vente para acá, Tinacón. Échame, nárrame. Tinacón. Nárrame este, Tinacón. Nárrame este. Mi copa Tinacón también sabe narrar de ese ladito. Como siente, se lo echa usted. Mi copa Tinacón ya está sudando de ese lado. Agárrame de ese ladito. Agárrame, señores y señores. Un toro de derecho. El máximo de ese ladito. Tinacón. Quita, Tinacón. Otro más chiquito no hay, güey. Ese, güey, está muy feo, güey. Este, carnal. Este nomás. ¿Para qué quieres tanto? Eso. Me lo voy a echar yo porque mi copa Tinacón ya está medio cansado de ese ladito. Ponte, chico, que de pichi... ¿Cómo te llamas? Mara. Mara, salvatucha. Echame. Eso. Vete para acá, con el paciente. Échame el desoladito. Se llama... A ver, ¿cómo te gustaría llamarte de jibete? Moco. Moco. ¿El moco de quién? Che, mi papá. Este es el moco de su papá. Échale, gordón. Ay, 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 ay. A ver, hijo, el moco de tu papá. A ver, vente, vente para acá. Vamos a botar este pichi todo a ver si tiene muchos huevos este pichi todo. Órale, órale. Ah, está quieto, está quieto. Vete, hijo. Órale, pichi todo. Agacha tus salgas, güey. Órale. Órale, pichi todo, carajo. Órale, pichi todo, carajo. Órale, pichi todo, carajo. Ahí se apretará, ahí se apretará, ahí se apretará, el moco de tu papá. A la una. A dos. Cúmalo, cúmalo, dale. Ay, 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 ay. Arriba, así se monta. Así se monta, cabrón. Así se monta. Pura jibete de primera. Aquí en tu químico campo. Como dobleiro. Agua, chicos. Agua, con el moco de tu papá. Agua, agua, agua. Agua, que te chinga, que te chinga. Que te hace un pecho de mujer, a pichi todo. Agua, agua, agua. Ay, ay, ay. Así se me lo vení, que me voy a decir. Hasta los miedos ya les ha cochado el asco. Hasta los miedos ya se vino. Ya se vino. Que te chumare. Que te chumare. Que te lo vení. Que te lo acoqué, a pichi todo. Ja, 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 ja. Ay, 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 tú, a pichi. Un abrazo. Un aplauso para el moco de su papá. Otro aplauso para ese chanakito que se echó. Le echó muchos huevos. El moco de su papá. Espérame, güey. ¿Por qué te enviaste, pendejo? Hijo de... Corrazo. ¿Si te enviaste? Sí. Bueno. Este es un juego. Es un concurso de ese lado. ¿Qué quiere que tenga su feelingcito de chabaco? A ver, rígame. Me mira miedo ese pinche gordo, pero tiene razón. Tiene almorranas el güey. Salvale. Así es, señores. Un aplauso al moco de su papá de ese lado. Chingada. Ya me acabaron de mierda. Quiere agarrar. Vale. Si creen que este es el ganador, fuerte el aplauso. Si creen que este, 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 fuerte el aplauso. No manches, todavía que me mío y todavía ganó. Son chingaderas esas. Señores. El ganador es solamente para acá, moco. ¿Te vas a llevar la camisa? Señora. ¿Se acuerda de grabar mi camisa ahí, por favor? Señores. Un aplauso al moco de su papá. Un fuerte el aplauso. No. Si creen que este es el ganador, moco. Y a ustedes, cuatro, una mano. Ábranla y ciérrenla. Ya perdieron, lárguense. ¿Sale? Vamos a ver cómo se te cargalamos. ¿Qué cargalamos? Comité administrativo de ese lado, ¿o no? Comité, ¿dónde está el comité? Comité de ese lado, ¿dónde estás? ¿Ya se pelaron? A ver, comité, ¿dónde está el comité? Vente para acá, chaparro, chaparro. Vente para acá. A ver, por ahí de ese lado, comité. Chécalo, ¿sí? Me cansé, güey. ¿Te cansaste? Vamos. Órale, pues, por supuesto. Pero yo creo que también el payasito. El payasito Chicolín, por supuesto, el hombre que vino a arrancar las sonrisas de chicos y grandes. Hacerlos pasar un rato agradable, por supuesto, divertido. Y hacernos olvidar las tristezas. Écheme un aplauso también para la parte cómica. Écheme un aplauso bonito para el payasito Chicolín, raza bonita, por supuesto. Y véngase por allá los amigos representantes del jaripeo. Los comisionados del jaripeo, vamos a ver cuánto van a poner. ¿Cuándo van a poner, por supuesto, el amigo? El amigo, un algodoncito va a poner, por supuesto. Y vamos a ver dónde están los amigos, los amigos comisionados del jaripeo de volada. Para ver cuánto estarán poniendo, por supuesto, para premiar el primer lugar. Vamos a ver quién dijo yo. Vamos a ver, por supuesto, por allá para premiar, dar el primer lugar a los amigos. A los amigos por allá, ¿dónde están los comisionados del jaripeo? Échale, échale, Chicolín. ¿Dónde están los comisionados del jaripeo de salado? Acá ya no veo, ya me pendejo la luz. Y vamos a ver al charal. Es el charal de Molina, Juan Pópa, de Oaxaca. Toda suelta el ismán. Rencho, el farallón del amigo Rosendo Lima. Salgando al amigo atrevido de Joquila, ya de ayer se le cenó. Allá en un jaripeo particular especial estaban de fiesta los amigos de Rencho el Máximo. Y está orlando con vecinas lentamente de Joquila, de León, de Suatla, Oaxaca. Y vamos a ver mi charalito. Es el charal de Molina. ¡Les suelte la flor de piña, muchachos! ¡Les sep! Y es la milagraza, de aquí de Buenos Aires. En el marco musical, les suelta, le cuenta el guapo, le pone su lecito. Y vamos a ver el charalito. Es el talista Rencho y Carayón. Las fiestas del reparo. Del amigo Rosendo Lima y del campo Alberto. Vamos a ver. Allá se levanta, Rencho, izquierda, esparta, corta, corta, corta. ¡Ahí está el palaé! Una salida en bolso, pero ya, muchachos, lamentablemente, pero ya la salida en bolso. Allá tiene el primero de la seguridad en la salida, por supuesto. Allá, lástima, lástima, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver la raza bonita. Las manos entre bien y recta. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Y en la primera oportunidad, en la primera, muchachos, corta, 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 corta. Vamos a ver por allá, mi charalito. Nos queda hasta de ver, mi charal. Esta sí la tenemos que repetir, mi charalito. ¿Qué dice el amigo charal? Por allá, mi amigo charal, mi amigo charal. Venga, hasta el centro de ruedo, mi amigo charal. Hay que repetirla. Por allá, por supuesto, nos queda hasta de ver. Esto que se llama flor de piña, sí, señor. Algo de la elección, su ajedría, pero por allá la banda tierra mojada. Ha venido incursionando en el avión de Jaripeyero. Y puerta, 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 puerta. Ahí está la chalupa, mano suelta. Y mete rapidísimo el cajón. Y ahí lo lleva la chalupa. Se viene el cambio. Le intenta reletear. El muchacho dominando la situación. Sácale la segunda, chalupas. Sácale la segunda. El ejemplar siente el rigor, por supuesto, de la pierna es de Chalupas. Ahí estuvo limpiecita la jugada. Allá en su segunda salida es de Torazo. Ya cansada en su primera salida, pero ahí está Chalupas llevándose la queda. Y vamos a ver esa bajada, por supuesto, Chalupas de Tesotlá. Y le regalamos el aplauso a Raza Bonita. ¡Échame un fuerte aplauso! Ahí estuvo en la jugada, por supuesto. Allá también échame el aplauso a los amigos de Rancho La Muerte. Ahora lo que es de... Sigue poniendo ritmo cuando la milagrosa. Hay de charla que te garota y por hacer nada ruido, muchachos, señor Kiefe. Hay el hombre que viene a hacer su participación. Este Jaripeo, barrio Buenos Aires, 2 de enero, 2019. Arrancando, arrancando este Bonifuay. Esperando que la Madre Santísima Virgen María Milagrosa nos colme de adivisiones. Y vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver, como dice mucho. Volve arriba de un tajón. Hay ganas algo dentro de un tajón, pero esto con un gusto y mi pasión. Sergi, le hace de corazón. Vamos a ver, muchachos, hay que asegurarlo. No la tiene fácil. Hay que medirle bien, mejor. Hay que buscar la cobertura especial. El modo adecuado para dejarle que en esa pierna. Y esa herramienta especial, ese gancho. Ese gancho, por supuesto, la guadalencia. Para ejecutar su trabajo. Vamos a ver, se llama Zorrito. Lo presenta Rancho el Máximo. Los hermanos Kimma Cruz, directamente de Junito. Allá saludados también los amigos allá de Vizcarposa. Los toros carnavaleros. Rancho la Mora, sí señor. Hoy acompañando a los amigos de Rancho la Mora, haciendo su participación. Hoy también por allá presidenciando la patria de reparo. Por allá, por allá, por allá. Vamos a ver qué pasó por allá. Por allá mi desobediente. Hay que checar, muchachos. Esto es mi raza bonita. Por allá mi desobediente. Hay que checarlo por allá mi desobediente. Hay que dejarle caer esa pierna pesada. Chalupas de Tresatlán. Torazo zorrito de los toros auténticos. Rancho el Máximo. Hoy Rancho la Muerte, sus toros enterradores. El amigo Roseto Lima, Rancho el Marallón. También participando los amigos de Rancho la Sombra de Junito de Juárez. Allá saludando a los amigos de los toros carnavaleros. Rancho la Mora, del señor Alberto Mora, directamente. Allá de Vizcarposa, Jópez del Guadalajara. ¡Vamos a la corta cortada! ¡Vamos a la chalupas! ¡Que pues se hace que creen la pasta bonita! Y en todo el tiempo, por allá la chalupa, la chalupa, la chalupa. ¡Vamos a la corta cortada! ¡Vamos a ver! ¡Este muchacho perro de Sanico regresando a los ruedos! ¡Dicel! Hay que mirar en la cobertura especial Vamos a ver, vamos a ver el perrito del orino Espera información raza bonita Abriendo un nuevo programa de radio Ya sea en la 88.5 La grandiosa, la que se mueve contigo En buena frecuencia modulada Independiente en la 101 Dice El adrenalina se vive Se lleva la sangre Amor, pasión, suspensión, sententeo Vamos a ver esta muerte Especlar, perro del sabino Y este corazón Y este corazón Hoy presentando su corazón Cerrando con un hecho de la participación Aquí en el parque de Buenos Aires Aracenero Ahí está el perro Ahí está el perro Y le sigue relleteando El perro, el perro del sabino Y este corazón Y le sigue haciendo mayaneo El perro del sabino Y le sigue batallando Y ahí está guapinando la situación Y es cuando los lazos Están cayendo Y están listos y bien puestos El perro del sabino Sacó de la cola Hay que hacer una última jugada Salida rapidísima El muchacho Revinando la situación En cada uno de los resultados Haciendo experiencia A lo largo de esa gran Gran trayectoria Como finete Hay que asegurar la bajada Muchachos Hay que asegurar la bajada Para el perro del sabino Hay que asegurar la bajada Para el perro del sabino Y vamos a ver Esta bajada El perro del sabino Hay que echarle Precoción Esto es la bajada Para el perro del sabino Y donde está El aplauso Tiene un púlido campo H&M A este muchacho Perro del sabino Así se va El perro del sabino Rancho la fuerte Sombra del bolino Y dice El muchacho Buscando Buscando la tortura Para dejarle caer Esa pierna pesada Vamos a ver Y dice Uno Y dice Dos Y dice Tres El muchacho El muchacho Porca, porca, porca Aquí está La sombra del bolino El niño de la capa roja Se eleva Le sigue retorando La sombra bien sentado Y el mamacizado Estos aplauden A su bonita Estos aplauden El señor Cerrando con lo chedero El caripeo Y vaya, vaya, vaya Sombra por allá Que entiende Jalada de ropa Que chica Me volaba la pierna Que chica La pierna Me volaba la gente Y verdad Dios Que su nombre Me traiga Por allá Los amigos El niño de la capa roja Por supuesto Mi raza bonita Yo creo que La última jugada La última jugada Se merece Un fuerte aplauso Este muchacho Vendió Para la derrota Difícilmente Vendió el porrazo Por supuesto Ahí está La gente bonita Que nos está Que nos está Vendió el porrazo